Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Robux. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. ¡Suscríbete al canal! Una vez que te has querido comprar Robux de una manera segura y económica y muy barata, aquí sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tu Robux de manera de seguridad económica, como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Robux, también vas a poder comprar Robux Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerda que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Kuto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, empecemos. Y bueno gente, estamos aquí como lo que es justamente en lo que sería en el juego de los Zombreac Aguaro, como se llama específicamente este juego. Y específicamente aquí les voy a enseñar cómo es que podemos conseguir el NPC-C10 para poder conseguir lo que sería el micrófono dorado. En mi caso yo no lo necesito, pero lo estoy haciendo en la cuenta de Joshman, ya que él no tenía el micrófono y me pidió que lo ayude. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer sí o sí sería, bueno, ver el concierto entero, ver, o sea, la última función, ya subir los horarios. Pueden ir a ver el vídeo anterior, ahí les he puesto a todos los horarios de aquí, ahora sería el último concierto de este evento. Y específicamente lo que tenemos que hacer sería ver ese concierto, llegar a la parte de donde la tipa canta el A, B, C, E o el A, B, C, D, E. Y específicamente una vez que canta y que se acabe todo, tenemos que esperar a que nos teletransporte nuevamente al lobby. Y una vez que nos teletransporte, nos dirigimos a esta zona en donde estuvimos en el directo como dos horas esperando y aquí le damos a la E. Una vez que le damos a la E, nos sale que ya lo hemos obtenido y así lo hemos obtenido el micrófono dorado. Pero bueno gente, ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.